Los líos entre Isabel Pantoja y su hija peruana, la Chabelita, suman un nuevo capítulo. Mira lo que le confesaba la diva a una ex amiga suya acerca de su hija. Mira, Jordi, te escuchamos. Bueno, pues, bueno, es que esto, esto, me acabo de enterar justo hace media hora. Te he pasado la portada, Rodrigo, por WhatsApp. Mañana, en portada, en la revista Lecturas, Chabelita embarazada de nuevo. Va a tener a su segundo hijo. Esto es una noticia devastadora para Isabel Pantoja, porque imagínate, Isabel Pantoja se entera de esta portada por una revista. Sigue sin hablarse con su hija. Y la relación, me dicen, que está peor que nunca entre madre e hija. O sea, la hija está súper decepcionada. Y ahora sí que ya ve, Chabelita ve que este tiempo perdido ya es irrecuperable. Y lo que siente es una tristeza. Y le ha comunicado a su entorno máximo que no tiene esperanza en recuperar a su madre. O sea, que Isabel Pantoja, ostras, yo creo que debe dar un paso, Gigi Rodrigo. Debe dar un paso ya y hacer un acercamiento. Y más ahora que su hija está embarazada. Así con el primer nieto, tampoco tiene ningún tipo de acercamiento. Tantas veces Chabelita ha dicho que se siente tan decepcionada. Además, ella ha cobrado 100.000 euros para hablar de su madre. Yo creo que eso es ya irremediable. ¿Por qué tendría que ser una excepción que ahora se porte como no se ha portado con su primer nieto tampoco? Mira, yo, no me digáis mal pensado, pero hay algo que a mí no me cuadra y llevo semanas pensando. No será porque la madre, la madre ha recibido una oferta, o sea, Isabel Pantoja, ha recibido una oferta por parte de Antonio Banderas, le paga 4 millones de euros por hacer una serie documental de su vida, de 4 capítulos. Ya sabéis que cuanto a más controversia, más paga, ¿no? Una plataforma por ese documental. He llegado a pensar que la madre no quiere dar su brazo a torcer para que el precio sea más elevado de ese documental. Es que lo he llegado a pensar que Netflix o la plataforma que sea le haya dicho a Antonio Banderas, oye, pagamos tanto, pagamos los 4 millones si hay una reconciliación en el documental o lo que sea. Porque es que, Gigi Rodrigo, no es ni medio normal que esta mujer no dé su brazo a torcer. Si me dices Kiko Rivera, te lo compro, te lo compro. Porque el hermano de Chabelita sí que es verdad que ha hecho declaraciones muy dañinas en contra de la madre en el pasado, que ojo, eso le ha costado estar vetado en Telecinco. Kiko no puede pisar Telecinco. Así como Chabelita se sentó hace un mes y cobró 120.000 euros por una entrevista, Kiko Rivera está vetado. Y está vetado porque es una persona que tiene muchos altibajos emocionales y que ha remetido contra directivos de la cadena. Cuando se queda sin dinero, llama a los directivos de la cadena y los amenaza, les insulta y está vetado. Pero yo de verdad os lo digo, Isabel Pantoja, yo sé que en Perú la gente la quiere mucho. Pero Isabel Pantoja lo que tiene que hacer ya es levantar el teléfono, dejar el orgullo a un lado y llamar a su hija y arreglar las cosas que, Jolín, están perdiendo un tiempo muy valioso. Ahora, Jordi, lo que acaba de decir tiene sentido. Si bien yo creo que eso ya es irremediable, también creo que lo podrían hacer por dinero. O sea, sí creo capaz que hay una reconciliación ambas en algún programa, en algún set o en alguna serie. Sí creo que esa sería la única forma que podría haber un acercamiento y a raíz de eso ya de repente una cordialidad. Pero que surja nuevamente el amor entre madre e hija, yo lo veo imposible. Bueno, que surja, yo creo que debe estar ya en el fondo del corazón. Mucho, mucho. Porque hay mucho rencor encima de eso. Y aparte, Gigi y Rodrigo, cosas que no sé, porque repito, el exmarido de Chabelita es uno de mis mejores amigos y me ha contado cosas pero que a esa niña no le hablaban, se la cruzaban por un pasillo y la ignoraban. Esa niña no le hablaban. Esa niña, la madre, la trataba como un objeto... Bueno, es más, cuando a la niña le daba por salir, que tuvo una época que salía mucho en Madrid, que fue la época que yo estuve con ella, que pasé una noche loca con ella. Esta época... La madre... La madre la trataba... La madre la trataba, me han dicho, pero no sabéis. O sea, jolí, que es que me lo han dicho, que la trataba, es que no puedo decir la palabra, porque la palabra es muy obscena y muy inundar. No, no te preocupes. Lo que te libraste de esa ex-suegra, Jordi. No, no, Rodrigo, pero te digo una cosa, a mí me hubiera gustado al menos ser una semana, su yerno, que me hubiera hecho unas lentejas, que me hubiera hecho un... Un cocido. Un cocido. Una tortillita. Al menos una semanita. Un jaboncito por ahí para amenizar latado. Oye, Jordi, vamos con Alejandro Sanz, que ha iniciado una nueva relación con esta actriz española que vas a ver en tu pantalla, y son captados juntos en Miami, mira. Casi 20 años de diferencia, Candela Márquez de 36, valenciana y Alejandro Sanz de 55. Cada un novia más guapa que la otra, ¿no? No la pasa, Alejandro Sanz. Pero fue rápido, ¿no? Del salto de una a otra, ¿o no? No, a ver, os explico. Tengo datos, tengo datos. A ver, te escuchamos. Alejandro Sanz conoce a esta chica de la época en la que Alejandro vivía en Miami, porque esta chica ha vivido en Miami, también trabajaba en la cadena Telemundo, aquí en Miami, es actriz, hacía telenovelas, y siempre pues fueron amigos. Ellos llevan de relación tres meses. Ella me dice que, me dicen que ella está instalada en la casa de Alejandro en Madrid, y recientemente se le han hecho estas fotografías aquí en Miami, porque vinieron a unos premios, a unos premios Billboard. Alejandro vino primero, ella vino a los dos días, Alejandro alquiló una casa en Star Island, una de las islas más exclusivas en Miami. Que hay que llegar en Ferrari, ¿no? No puedes llegar en auto directamente, tienes que llegar sobre un Ferrari. Mira, os voy a dar dato para que veáis lo devaluado que está Alejandro Sanz. Yo tenía esa información del vuelo de ella. Entonces yo mando un paparazzi al aeropuerto a que siga a Candela, y las fotos se hacen en Star Island. Esas fotos que han dado la vuelta al mundo las hace un fotógrafo porque le doy yo la información. ¿Cuánto diríais que han valido esas fotos? Decidme un precio. ¿Ha sido portada? No, no, no. O sea, estas fotos hace 10 años hubieran valido 60.000 euros. ¿Cuánto diríais que han costado? ¿Qué han pagado las revistas? ¿Cuánto diríais que han pagado? La mitad. Pasado el tiempo, la mitad. 30. 1.500 euros. Uy, a nadie le importa a su pareja. Por el orden. ¿Por qué, ah? Alejandro Sanz. Alejandro Sanz está... O sea, ha dejado de interesar, es fuerte, pero ha dejado de interesar. Pero, ¿por qué crees? A lo que vamos, los datos están viviendo juntos. Acá no veo lo alto que esté en minuto mientras hablamos de él. ¿Pero por qué? ¿Por qué a la gente no le gusta Alejandro Sanz? No, Rodrigo, es verdad. Me lo podía haber ahorrado eso, ¿no? Aquí en Perú eso no pasa. Oye, que no, que broma, que costaron 50.000. Que el tío está pegado, está más pegado que nunca. ¿Cómo puedo decir en la nota que no le interesa a nadie? Jordi, 1.500 dólares es entonces lo que ha cobrado ahora por esas fotos exclusivas con su nuevo amor. Sí, sí, sí. Ahora, barato porque ha ganado la vuelta al punto. Vamos a aplicar a la gente de Perú que ahora las revistas se están apostando más por otro tipo de personajes. ¿Por quién pagan más? Más jóvenes. Hoy por hoy, ¿por quién pagan más? ¿Por quién pagan más las revistas? Ah, bueno, perdona, perdona, perdona. Vamos a poner un ejemplo. Piqué y Clara Chía están súper devaluados. Tengo unas fotos de Mónaco de la semana pasada de ellos. Las he ofrecido a todas las revistas y no las quieren. Es decir... ¡Guau! ¡Qué gratis! ¿En serio? Sí, sí, sí. O sea, si quieres, pasa. Pero no vamos a pagar. Pero lo que pasa es que ya se dejan ver en todas partes. Ya no es una primicia verlo juntos porque... Ya, pero que sea que te paguen al día. Es pasiva, claro. Pero igual es tu trabajo, ¿no? Gratis no va a ser. ¿Y quién es la que... ¿Por quién más te pagarían hoy por hoy? ¿Cuál es la foto por la que más te han pagado en toda tu carrera, Jordi? ¿En toda mi carrera? Sí. Iker Casillas y Sara Carbonero. Iker Casillas y Sara Carbonero. La boda. ¿Te puedo preguntar cuánto te dio para esa foto? Cien mil. ¿O qué fueron cien mil? ¿Cien mil euros? Sí, pero fue la boda. Ellos se casaron. Ya. Entonces ellos... Yo tengo mucha amistad con ellos y Iker es mi hermano. Yo duermo en casa de Iker. Yo me dejo tomar la foto y te doy la mitad. Claro. Cuando se casaron, pues... ¿Cómo va a ser? Claro, ya. Primicia. Fíjate que un día hablaremos de eso. Porque Sara se quedó embarazada y ellos no querían que sus padres se enterasen por la revista Hola. Y entonces dijimos, pues venga, yo me enteré y yo tapé eso. Esta información la tapé. Ellos me dijeron, tápalo, que mis padres no se enteren y a cambio ya te daremos algo. Y lo tapé y a los meses me dieron la boda. Pero sí, sí, eso fueron cien mil. Pero oye, que lo de Alejandro no es que no interese. Alejandro Sanz es un icono en Latinoamérica y en el mundo entero, pero que me llamó la atención... ¿Cómo han cambiado los precios con respecto a las primisas sobre él y su vida amorosa? Exacto. En cambio, perdonad, perdonad, Aitana y Sebastián Yatra, por ejemplo, el romance que se hizo aquí en Miami el año pasado pagaron cincuenta mil. Es decir, las revistas se están apostando por temas pues con gente más joven. Jordi, y en ese momento que si era una exclusiva tener una imagen de Clarachía donde se sabía muy poco de ella y tú la sacaste en la portada de creo que fue Ola que estaba con el pelo así medio descuidado y con un vestido a rayas, ¿cuánto te pagaron por esa foto en ese momento? 85 mil. Y agarra la cámara, hagamos algo con el teléfono. Hazme una pay, rodillo. ¿No? Oye, Jordi, y hablando... No, pero Rodrigo, en las revistas el papel llega a un punto donde desaparecerá. Claro, pero igual la mente es a los medios digitales que la inmediatez de la noticia pues ya la conocemos todos y eso da la vuelta al mundo en 0,5. Jordi, hablando de la novia de Alejandro Sanz que es valenciana, queremos que nos traigas la última hora de lo que ahí continúa ocurriendo y sobre esta alerta que se avecina podría llegar una nueva dana. Te escuchamos. Ostras, pues lo que está pasando en España es una catástrofe enorme. Bueno, yo que tengo mucha gente en Valencia es que hay gente que ha perdido absolutamente todo, o sea, familiares, negocios, todo. Y mañana, miércoles, llega una nueva dana a España, va a entrar por Baleares, por Ibiza y por Mallorca, va a recorrer todo el litoral desde Cataluña hasta Andalucía, lo que pasa que, claro, desgraciadamente cuando pasan estas cosas pues la gente ya está más preparada. Ahora los sistemas de alerta van a funcionar mañana en España, se está hablando de que la gente donde suenen esas alarmas no salgan de casa, pero lo de Valencia se podía haber evitado. Yo creo que hay culpables que el gobierno valenciano y el gobierno central lo que deberían es ahora mismo ir a una y no echarse tanta mierda los unos a los otros, pero después va a haber que pedir responsabilidades porque esto se podía haber evitado. Eso que han dicho y además de barro, además del barro que les han tirado al presidente de gobierno, a la reina, al rey, que no se fueron a diferencia del presidente de gobierno y se quedaron a escuchar a la ciudadanía que les pedía, les reclamaba. Más empáticos que el presidente fueron. No se subieron tan rápido al auto y se fueron como el presidente. Lo de los reyes ha sido la primera vez que se les abuchea, se les tira barro, ha sido insólito. Yo creo que reaccionaron bien los reyes en ese momento de no irse y quedarse para dar la cara porque el pueblo al menos era lo único que pedía que diesen la cara. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se tuvo que ir y fue la mejor decisión que tomó porque si se hubiera quedado eso hubiera acabado muy mal. Yo creo que Pedro Sánchez no va a aparecer por Valencia porque es que le fue a Pedro Sánchez, le fue al presidente del gobierno de España, le fue de nada. Pero es que más ir y para decirle a todos que después de más de cinco días y decirle a todos si necesitan algo, pídanlo. O sea, la verdad que... No, no, no. La gente... Parecía una burla. No aceptó la ayuda de Francia también, tengo entendido. Ni la de Francia ni la de muchísimos países que le mostraron que, ostras, que es que iban a enviar a militares, a bomberos, la rechazó, fue un irresponsable, han omitido muertes. se está hablando de que ahora hay 50 desaparecidos, el primer día había 2.000 y ahora hay 50. Ahí están pasando cosas que de verdad que cuando esto pase va a haber que pedir responsabilidad civil y penal para los responsables y el presidente del gobierno evidentemente que es un responsable grande en todo lo que está pasando. Y el pueblo y las empresas privadas son las que más han respondido, ¿no? Todos han ido en ayuda a Valencia. El pueblo, y el pueblo es el que ha respondido. Se ha volcado España entera, muchísima gente, toneladas y toneladas de alimentos, de ayuda, han salido para Valencia, gente con sus coches, con sus camiones. La verdad que yo no recordaba esto jamás ni en el COVID. El pueblo está salvando al pueblo. porque las autoridades, la verdad, y su negligencia y su ausencia de acción ha movilizado a todo un país que los hace sentir que no es tan solo. Estamos viendo justo ahora un grupo de senegaleses que han ido a un pueblo de Valencia y están limpiando y quitando todos los escombros, ayudando. Mira ahí, podemos verlo a pantalla completa. ¿Tenemos audio sobre eso? Podemos subirlo por favor. Están ayudando como lo que están viendo en sus pantallas, sacando con sus propias manos, sin trajes, sin guantes. Es que es precioso. Es que es precioso. A mí me parece súper bonito que este grupo de africanos, indios, hayan ido a ayudar. Es que me parece precioso. España está toda una... A mí me hace gracia cuando el presidente de gobierno dice que los grupos de extrema derecha son los que han intentado pues hacer un altercado contra él o una agresión. Que politiza todo. No ha habido grupos de extrema derecha. Politiza. No ha habido grupos... No, de verdad. No ha habido grupos de extrema derecha para nada. Pero esa es la explicación que siempre dan estos rojos de miércoles para poder deslindar responsabilidades, ¿no? Y generar crezcas y divisiones políticas que nada tienen que ver en esto y que los españoles están demostrando que están más unidos que nunca haciendo lo que el gobierno no ha hecho hasta el momento. Jordi, muchísimas gracias. Gracias, Jordi. Desde aquí un saludo con toda nuestra solidaridad. Fuerza para todos los de Valencia. Con toda la fuerza para todos los que están atravesando este difícil momento. Jordi, querido compañero, gracias por haber estado hoy aquí con nosotros y hasta pronto. Disfruta de Miami. Un beso. Síganlo. Un beso. Ya saben, a Jordi le encuentras 24 horas en su Instagram arroba Jordi Martín Paparazzi. Ya saben que ahí 24 horas 7 toda la información e imágenes del espectáculo. Así que ahí lo pueden encontrar. Gracias, Jordi, por haber estado con nosotros. Volvemos en 3 minutos.